¿Qué es la guerra colombiana? Los queremos fuera del país, los queremos psiquitrillar, los queremos pulverizar, los queremos digamos sacar de cuajo de la república. Ahora bien, ¿y cómo se logra eso? De forma idealista casi o por aspiración de un extraordinario buen deseo, muchos aspiraron y aspiramos, yo no me voy a salir ahora del paquete, a que Estados Unidos nos ayudara en esta operación de expulsión del castrismo del gobierno de Maduro. Bueno mis amigos, las cosas han cambiado, Estados Unidos no está interesado, no solo no está interesado, pudo estarlo con Trump, pero Trump fue echado, no derrotado, Trump fue desplazado del poder. El partido republicano está en un proceso de reorganización interna que le puede llevar un par de años, volver a aspirar a una hegemonía en el Congreso o a que el agotamiento de este pobre gobierno norteamericano, gobierno marginal, haga agua finalmente y sea revalorizada las tesis del señor Trump. Pero mientras tanto, no hay que hacerse ilusión de que el partido republicano pueda, bajo la égida de Trump, arrinconar una política del Estado norteamericano que fehacientemente está demostrado, está inscrito en cierta decadencia y cierta prescindencia de andar buscando líos a nivel mundial. Porque tiene bastantes problemas internos derivados de su propio tema del COVID, de sus propias, digamos, presiones internas fabricadas por las luchas intestinas de clase política, por desigualdades de ingresos, por temas que le vienen todos de la crisis económica mundial, generada por el COVID y generada por un reajuste importante que hizo Trump y que coloque a Estados Unidos en buena posición para recapturar espacios de mercado perdidos con China, pero que eso no es milagrosamente que se pueda producir en pocas meses o semanas. Eso es un proceso que va a necesitar varios años porque Estados Unidos estuvo perdiendo terreno prácticamente 15, 20 años. Y entre los años del globalismo de Bush, de Obama, 12 años de Obama fueron más que suficiente para aterrizar en una gravísima situación de retroceso general de las posiciones de las posiciones de 8 años de Obama son suficientes para demostrar al mundo que Estados Unidos estaba en retirada. Y bien, la recuperación bajo Trump de esa iniciativa no fue suficiente. Y vuelve entonces el señor Biden a reanudar ese retroceso. Bueno, eso va a tardar entonces la óptima posibilidad, la mejor posible de que Estados Unidos retome una iniciativa hacia el Caribe, como la que ya estaba desarrollando Trump, con el movimiento incluso de una flota allí. Bueno, no parece entonces que esté en el centro de los debates. Estados Unidos en este momento, fíjense ustedes que lo de la flota, calladito, calladito, han disminuido su presencia o su humildad y estamos efectivamente con una nunca liquidada presencia norteamericana en el área, particularmente en Colombia, donde siguen estando activas las bases aéreas y la ayuda militar norteamericana para combatir el narcotráfico. Pero hacia Venezuela no hay una beligerancia de Estados Unidos que nos haga pensar que entraría muy pronto en una especie de escenario conflictivo contra el gobierno maduro. Y si eso es así, ¿para dónde va entonces esta capacidad del madurismo a querer sostenerse sin ninguna base de sustentación que le genere esta permanencia en el tiempo? Si no tiene una economía sólida, si destrozó la economía, si destrozó la base poblacional del país. La emigración de 6 millones de personas no es cualquier cosa, mis amigos. El derrumbe de todos los servicios públicos, la fragilidad en el tema del COVID, así lo refleja. Es un país acorralado por los disparates de su propia élite gobernante. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto sigue así. En este moridero de ideas, moridero de ilusiones, moridero social, mire, sí y no. Porque todavía quedan fuerzas en Venezuela para pensar, para imaginarnos, que tiene que haber una reacción contra este régimen. Un régimen acosado por la pérdida de control de las fronteras, por ejemplo. Un régimen acosado por un renacimiento del movimiento obrero, de las luchas sindicales, que sencillamente están obligadas a pelear o se mueren. Entonces, si la gente no quiere morir por inanición, por hambruna, por, digamos, acorralamiento de todo tipo de privaciones, y hay que pelear. Eso es una absoluta evidencia. En Venezuela van a presentarse conflictos sociales cada vez más importantes. Fíjense ustedes cómo ha variado todos los temas, desde aquellas privaciones masivas, donde había un sector privilegiado que era nutrido y sostenido parasitariamente por el chavismo, como la propia estupidez política de Maduro, llevó a reventar la moneda y hacerla, y hacer al gobierno definitivamente y absolutamente incapaz para mejorar la suerte de nadie. Allí solo sobreviven los más vivos y los más adectos al régimen. Hablo del sector popular. En el sector de la mediana, alta, clase media y la boliburguesía, por supuesto que los sobrevivientes son muchos más, pero su número es reducidísimo. Estamos hablando del sector privilegiado, del riñón chavista, la alta, clase media y segmentos de la boliburguesía y los bolichicos, etc. Todo eso no es más del 5 o 10% de la población. 90% está zumbada, digamos, a la cuneta, zumbada a la periferia, zumbada a toda clase de privaciones. Bueno, en esas circunstancias, ¿cuál es el papel que juega cada segmento? Hay una iniciativa creciente de aquellos que han ido aprovechando la apertura económica. El gobierno se apoya, fíjense ustedes, es en ellos y solamente en ellos. O sea, la actividad económica de esta hamburguesía, boliburguesía, bolichicos, etc., es hoy por hoy el único sostén fundamental del régimen que tiene en ese segmento una pata y la otra pata en el negocio ilícito de la producción y tráfico de droga, de la exportación de droga, de la exportación ilegal y de contrabando de minerales. Esa es la única actividad. No hay impuestos, o sea, significativamente no hay una masa de impuestos o una actividad petrolera de PDVSA, etc. Sí hay algo, pero eso no es para nada lo que sostiene el Estado funcionando y los ingresos de esa capa rapaz de bandinetes rojos del PCV y de su casta de ladrones gobernantes. No es la finanza pública en lo fundamental del ingreso de esta gente. Esta gente está asociada a todos los negocitos nuevos, restaurantes, bodegones, contrabando, circulación limitada de muchas mercancías, dolarización de la economía. Tanto dieron que acabaron con el bolívar y tanta peste que le echaron al dólar durante años y terminaron manejándose con el dólar today. Terminaron manejándose los bancos del chavismo, el banco central con los odiados dólares que les permiten a ellos todavía sobrevivir como economía menguante, absolutamente explosiva diariamente, pero que se asienta en ese pequeño segmento de la población que tranza en dólares, paga en dólares y recibe dólares por contrabando, por exportación o por consumo de lujo o por consumo significativo de algunos rubros que siguen estando en el centro de los negociados de la economía delictiva, por ejemplo, la gasolina y toda otra forma de tráfico de commodities, pues de minería o el propio petróleo que aún puede estar dos, trescientas mil barriles deportándose. Pero, ¿dónde estamos, mis amigos? ¿Usted cree que eso puede durar así, indefinidamente? No, eso no dura, pero esto no es el típico deseo de quien ya decreta la muerte del gobierno por enésima vez. No, yo estoy hablando de una realidad. No puede el señor Padrino serle fiel a Maduro si el señor Padrino no tiene cómo mantener bien a sus oficiales comiendo completo y robando a manos llenas de un Estado próspero, de un gobierno que les llena de divisas y les llena de oportunidades de enriquecimiento. El señor Padrino no puede esperar que Maduro le dé más porque Maduro no tiene, Maduro no tiene, no tiene capacidad de resolver ninguno de los problemas de esta élite gobernante. Él solo puede vivir al día, no puede llegar a ninguna conclusión que no sea la de que tiene que esperar, tiene que esperar que Padrino se conforme con lo que tiene porque definitivamente el único sostén que tiene Maduro es Padrino. Depende uno del otro. Padrino depende de Maduro y Maduro depende de Padrino. ¿Y cómo se llegó a personalizar todo esto así? Bueno, si ustedes ven bien, son los dos personajes que quedaron hechos desde el post-chavismo en la dictadura cubana. Maduro fue el designado por Fidel y por Chávez y Padrino fue el seleccionado al cabo de dos, tres años del madurismo, fue el seleccionado para dirigir al eterno, mientras esté vivo, esas fuerzas armadas. Pero hay un problema, la elección cubana está estallando, el Partido Comunista Cubano está en caída libre, Raúl Castro se está muriendo y los indeseables del resto del comité central del partido no pueden, no pueden, mis amigos, con esa catajarra de problemas heredados de la época del castrismo en decadencia. Tienen que asumir que, bueno, tienen que emprender la retirada. Hablo de Cuba. Y si se está retirando de hecho la dirección cubana del escenario fundamental, está bien, me pueden discutir que eso no es así y que más que nunca la dirección, la directiva, ¿cómo se llama? La tiranía cubana está actuante, matando, torturando y reventando gente. Sí, pero con enormes dificultades para ser creída esa fuerza disuasiva o esa fuerza represiva. Bien, eso se comunica con la crisis de retroceso de la clase política chavista esta malandril de Venezuela. Eso se intercone. Y bien, cada paso que den los hermanos cubanos contra esa dirección maldita, el Partido Comunista Cubano, nos ayuda. Y nosotros les ayudamos a ellos porque uno de los pocos recursos que le queda todavía a la tiranía castrista cubana es la rapiña que hacen como Sanjigüela chula de Venezuela, de la economía exangüe y arrinconada de la tiranía chavista. Amigos, lo mejor que yo les puedo ofrecer como imagen, ustedes no sé si recuerdan, ya se lo comentaba amigo Lara Faría en el programa ayer, que una de las grandes activistas de esta explosión bajo el tema libertad y vida que está en todas las calles de Cuba, una de las activistas más boconas, más boconas por las redes sociales es la hija de Charpoesangre siniestro que designó Chávez y Castro para rearticular la represión y las torturas policiales en Venezuela. La hija, una cincuentona muy activa por el TikTok y las redes sociales es una de las grandes boconas de la oposición interna en Cuba agitada contra la dirección del pendejo este Díaz-Canel que heredó a Raúl. Mis amigos, está en crisis la élite cubana. Ah, sí, ¿cómo está en crisis la élite de Venezuela? ¿Cómo se manifiesta un fenómeno visible de esa crisis? La derrota de las Fuerzas Armadas de Padrino en la frontera. Ahí no hay vigor ni voluntad de combate para desalojar esa guerrilla en el Alto Apu. No, mis amigos, a la guerrilla le meten palo en la frontera, a lo largo de toda la frontera. Le meten palo al ejército venezolano de Padrino, al ejército chavista, naturista. Ese no es ejército de Venezuela, esta gente hace rato dejó de ser una fuente de soberanía interior para transformarse en una calamidad de vagos al servicio de una casta de ladrones. Bien, ese ejército lleva palo para ello, pero no por el ejército colombiano. No, mis amigos, por la disidencia de la FARC. Miren ustedes por donde vino a tener estas rarísimas contradicciones del discurso histórico en la frontera colombiana. Es la división de la FARC la que generó la tal disidencia de la FARC que encabeza, entre otros, este señor Gentil Duarte, Gentil Duarte, otro tal morisco y tal, que están en contra de Márquez y Santix protegidos de Padrino. Padrino ahora marcha con la FARC colombiana de Santrix y de Márquez contra la disidencia de la FARC que están controlando esa frontera. La llamada nueva Marquetalia, que es la reconstrucción de la guerrilla de la FARC bajo Santrix y bajo Márquez desde el Estado venezolano y desde la FARC, desde las fuerzas armadas dirigidas por Padrino para revitalizar esa guerrilla colombiana. Tienen que hacerla contra la otra sector de la FARC que es mayoritario de las llamadas disidencias que dirige, entre otros, este señor Gentil Duarte. ¿Y quién es Gentil Duarte? Bueno, el que se negó a firmar en La Habana aquellos acuerdos que propició La Habana con Caracas y la FARC bajo Santos de Colombia. Gentil Duarte de esa época dijo que no firmaba esa baile. Y se mantuvo el margen y ahora es una corriente ampliamente mayoritaria en lo que era el movimiento guerrillero. Ojo, estamos hablando de una guerrilla que perdió el grueso de su capacidad en Colombia, pero conserva la fundamental que es el control de la frontera y el control de la frontera con Apure. ¿Y por qué? Por el narcotráfico. Son guerrillas todas que necesitan que de las 3.000 toneladas de cocaína que se exportan desde Colombia, que es el 70-80% de la cocaína del mundo, pasan 200-300-400 kilos por Venezuela y esos kilos se los disputan estas guerrillas y este ejército de los narcos oleados de padrinos para controlar 70-80 pistas de aterrizaje de territorio venezolano de Apure y todas las rutas vía los ríos Llanero y el propio Orinoco hacia la salida hacia Europa y hacia el importante desagüadero por el narcotráfico. Y en todas esas parajes hay representantes de los carteles mexicanos, de los rosetas, de los, ¿cómo se llama? de los Rinaloa, Chaco Guzmán, etcétera. Todos los asociados, todos los asociados a la guerrilla colombiana, ahora disidente, peleándose con la OTA, con las rutas de la propia FARC de Santrich y de Iván Márquez y de las rutas que quisiera ya tener plena soberanía del control el señor Padrino, porque Padrino es ahora un artífice fundamental de la articulación del acuerdo de esas fuerzas armadas hipercorruptas y convertidas en agencias directas de los narcosoles, es los narcosoles en persona, los que agencian esos intereses en el estado de Apuré y han llegado al colmo de bombardear población venezolana. Curió hace 8 o 10 días en La Victoria y la gente se fue en masa para Arautí. Después han muerto, pero la cantidad de muertos que hubo allí y muertos militares venezolanos, 8 o 10 muertos hubo allí en su enfrentamiento, es contra la guerrilla del llamado Edil Duarte que le ha propinado esos golpes. Pues bien amigos, ¿qué síntoma refleja eso de la lucha de frontera y la beligerancia extrema por el control de las rutas del narcotráfico? Un gobierno agobiado por deudas, agobiado por sed de dineros fáciles, por toda clase de trifulcas internas, por el reparto del bolso. Es un país que recuerden ustedes, llegó a exportar decenas y decenas de miles de millones de dólares, con petróleo a 100, 120 dólares el barril, 2, 3 millones de barriles se llegó a exportar hace 10, 15 años y eso quedó reducido a nada, a nada. Por eso Maduro tuvo que hacer acuerdos con el ELN para que el grueso de los minerales de Guayana no se los llevaran los planes o que estuviera bajo control de manos más confiables que las del propio ejército que se había pasado a Lampa en el Estado de Bolívar. Entonces le confió al ELN que ellos administren ahí una especie de estado de terror interno para controlar el tráfico de esos minerales. El ELN es parte del esquema delincuente del Estado madurista para la exportación de los pocos o muchos que puede exportarse de esa mina ilegal. ¿Y qué es lo nuevo que usted ha dicho? Nada, yo no he dicho nada nuevo hoy aquí. Yo he reunido los elementos para comprender un nivel de gravedad de la inviabilidad del sistema político venezolano que no va más, no da más, no puede continuar más porque todo depende de la calidad y capacidad de esa Fuerza Armada de Padrino para ser un baluarte de defensa de un Estado que hace agua por todos lados. Pregunto, ¿cuánto más aguanta Padrino? Cualquier mes de esto esto revienta. ¿Y cómo es que revienta? Porque tiene que reventar. Difícilmente un Estado delincuente con una Fuerza Armada delincuente pueda impedir a punta de discursitos que puede mantener la cohesión del Estado. Ahí hay trifulca de todas clases. Ahí hay toda clase de mafias internas en las Fuerzas Armadas. Ahí hay toda clase de inviabilidades, de incapacidades que salen a flote a la luz del día y que van a pasarse facturas unos con otros.